En cada onda sonora, una idea nueva viaja, si contagia, gran ventaja, pues impulsa, cumplidora, cada meta que atesora, del parlante el ritmo rota y cada mente alborota, los sonidos se disparan, nos transforman y avanzan, el ritmo social nace y se nota. ¡Gracias! El ritmo social nace y se nota.